Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día les hablaré de cómo elegir nuestras zapatillas de Ronnie. No importa si eres un corredor primerizo o ya uno experimentado, nunca están de más todos estos datos que les voy a dar. Antes de empezar, por favor, a suscribirte por acá, a seguirme en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción, y por favor, si ya llevas un tiempo acá y te gusta mi contenido, patrocíname en Patreon. Y así ayudarás a estos mil de servidora a seguir creando contenido. Pero, ¿ya se suscribieron? Entonces, acá vamos. Ya amigos, ¿cómo elegimos nuestras zapatillas de Ronnie? Es una gran pregunta que se nos viene a la mente cuando empezamos a correr. Incluso después de años, a veces cometemos errores que son pero imperdonables para alguien que ya lleva harto tiempo corriendo. Y si eres principiante, ¿sabías que si eliges más tus zapatillas, te puedes lesionar? Primero, antes de elegir nuestras zapatillas, vamos a llegar a la tienda. Y lo primero que tenemos que saber antes de llegar a la tienda, es si las zapatillas vamos a usar para correr en cemento o en montaña. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo correr 10 kilómetros en cemento que 10 kilómetros en montaña. En cemento, el impacto va a ser mucho más que en un terreno que sea de barro, tierra, arena, pasto, etc. ¿Y esto en qué me puede influir? Me puede decir, Maka, yo uso mi zapatilla de montaña para correr también en cemento porque no tengo mucho drop. El drop es la suela de agarre. Pero sí tiene que ver porque una suela que está diseñada para cemento no es lo mismo que una suela que está diseñada para montaña. Los materiales son distintos, la amortiguación es distinta. Entonces, es una decisión muy importante. Y si haces las dos actividades, si corres por cemento y si corres en la montaña, tienes que tener un par de zapatillas para cada una de estas actividades. Otro tip que tenemos que tener, pero en cuenta, es nuestro peso. Cuando vayamos a la tienda especializada a elegir nuestras zapatillas, tenemos que saber nuestro peso. Porque no es lo mismo correr con 80 kilos que con 60 kilos. Por ejemplo, esta zapatilla está diseñada para correr con pesos menores a 75 kilos. Si tú pesas más de eso, tienes que conseguirte una zapatilla que tenga mucha más amortiguación como esta. Y esta es para más de 80 kilos. Cada modelo va a traer su amortiguación según el peso que tú tengas. Y los materiales también. El peso es importantísimo. Y obviamente que si van a una tienda de retail de estas conocidas en Chile, los vendedores no van a saber mucho con respecto a orientarnos si van a correr por cemento o qué zapatilla les va a servir por el tipo de peso. Lo otro. ¿Qué pasa si elegimos una zapatilla que nos va con nuestro peso? Nos va a durar poco también. Para la venta que está destinada. La amortiguación nos va a durar mucho menos. Es un factor a considerar. Puede ser que una zapatilla que para menos kilos sea más barata, le va a durar mucho menos kilómetros. Así que siempre comprar zapatillas que estén acordes a nuestro peso. También comprar zapatillas que estén acordes a nuestro peso no evitará decisiones. También tenemos que tener claro el número de kilómetros que vamos a ocupar estas zapatillas a la semana. Y lo que les menciono va ligado con lo anterior, con la amortiguación. Porque no es lo mismo que yo empecé 65 kilos y que corra 100 kilómetros a la semana, que empecé el mismo peso y que corra 25. O sea, para correr 100 kilómetros a la semana voy a necesitar una zapatilla con mucho mayor amortiguación que si corriera mucho menos. Entonces es otro factor a considerar. Hasta ahora llevamos tres. Tipos de terreno, asfalto o montaña. Nuestro peso. Y la cantidad de kilómetros que vamos a entrenar con nuestras zapatillas en la semana. El cuarto punto, que es el más común y que la mayor parte desconoce. Conocer nuestro tipo de pisada. De hecho, cuando yo empecé a correr fue uno de los errores que cometí. Fue que no conocía mi tipo de pisada. Y compré una zapatilla que era errónea. Y al comprar una zapatilla errónea me terminé lesionando y generando una tendinitis. ¿Qué pasa con los tipos de pisada? Tipos de pisada, pronador, supinador y neutra. La más común es la neutra. Yo por ejemplo soy pronadora. Conozco muy pocas personas que son supinadores. Pero ¿cómo saber qué tipo de pisada tengo? Lo mejor sería irse a hacer un test a un podólogo o a un médico que tenga que tener la ordenadora de exámenes para hacerte el test de la pisada donde te ven la morfología y cómo distribuyes tu peso tú al apoyar el pie. Y ahí te dirán pronador, supinador. Hay carreras que en sus expos dan el análisis gratis. Pero no es muy exacto. Generalmente si tú tienes una pisada pronadora o supinadora en distintos grados, lo más recomendable es hacerte plantillas ortopédicas. Pero ¿cómo reconozco yo si soy un pronador, supinador o neutro? Ahí se los dejo para otro video. ¿Y cómo influye la pisada? Influye en nuestra manera de correr y sobre todo en nuestras articulaciones. Y es por eso que al usar más una zapatilla que no corresponde a nuestra pisada, posiblemente terminemos lesionando las rodillas lo más probable, o los tobillos, o la cadera. Eso pasa. Y lo otro, y una de las cosas más importantes, es conocer nuestra talla o número de calzado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo saber esto? Uno de los tips que yo les doy es ojalá irte a probar la zapatilla al final del día, cuando tu pie esté más hinchado. Porque al correr nuestro pie también se hinche. Entonces, ¿qué pasa si te pruebas tu par de zapatillas cuando estás, no sé, al inicio de la mañana o media mañana? Quizás te compres el número que es erróneo y al llevarte un número erróneo, al correr se te formen ampollas por no llevar un número correcto. Una vez estamos en la tienda, nos colocamos nuestra zapatilla. Nuestro pie lo tenemos que llevar hacia lo más adelante que podamos en la zapatilla. Y cuando notes que las yemas de tus dedos están en contacto con la punta de tu zapatilla, tienes que colocar un dedo, este dedo, ojalá el índice, atrás de la zapatilla, y te tiene que sobrar todo el espacio en el dedo. O sea, este dedo tiene que caber, tiene que caber súper bien acá, la zapatilla. Tiene que sobrar todo este espacio. Y si entra el dedo sin hacer mucha fuerza, esa es tu talla, ese es tu número de zapatillas. Generalmente esto va entre 0,5 o 0,8 centímetros. Y lo otro que podemos hacer, en vez de colocar el dedo, y que también lo pueden hacer, porque esto es para ver si de hacia atrás hacia adelante nos queda bien la zapatilla. Pero también tiene que ver mucho el ancho de esta zapatilla. Por ejemplo, esto es para un pie que sea delgado. Lo más probable es que si alguien lo usa con, tiene un pie más, un poquito más ancho, roce a las orillas y se le forma un pollo. Esta zapatilla, por ejemplo, es más ancha, tiene más espacio acá para que el pie se mueva. ¿Qué podemos hacer en la tienda para poder verificar eso? Colocamos la plantilla, colocamos nuestro pie, y vemos que nuestro pie no se rocia por ninguno de los contornos. Si nuestro pie se roza por alguno de los contornos, eso es signo de alerta y es posible ampolla cuando la empiece a usar. Ya amigos, ya revisamos todos los tips que tienen que tener antes de ir a comprar sus zapatillas. Hagamos un resumen, por favor, a ver si se acuerda. Primero, asfalto montaña. ¿Dónde vamos a usar nuestras zapatillas? ¿Para qué las vamos a usar? También, otro tip que acá se lo agrego. Voy a correr, voy a prepararme para correr 5 kilómetros, recién estoy empezando. Voy a correr 10 kilómetros o media maratón, o ya voy a estar corriendo 42 kilómetros o ultramaratón. Segundo, saber nuestro peso. El peso es súper importante para poder que nos ayude a disminuir el impacto en nuestras articulaciones. Tercero, saber cuántos kilómetros a la semana voy a correr. Si voy a correr 2 o 3 veces a la semana, si voy a correr todos los días. Eso influye también en la amortiguación y el tipo de material que voy a elegir para la suena. Cuarto, el tipo de pisada. Si soy pronador, supinador o neutro. Próximamente en un video les explicaré qué es eso. Y por favor, comentenme abajo si quieren que se lo explique y yo se los voy a explicar con mucho gusto. En simples palabras. Y por último, la talla o número de nuestras zapatillas. Conocer muy bien el largo de nuestro pie, que entre un dedo índice a colocar atrás al probar nuestras zapatillas. Y también probar sacar la plantilla de la zapatilla y probar que no exista ningún roce de nuestro pie alrededor de esa plantilla. ¿Por qué? Porque nos va a generar futuras ampollas o futuras lesiones también. Y el último tip es ir para nuestras zapatillas al final del día. A última hora del día cuando nuestro pie esté más hinchado, ahí hay que irselas a probar. Así que amigos, eso fue el resumen de este video. Por favor, si les gustó, no olviden suscribirse por acá. Seguirme en mis redes sociales y darle like, por favor, a este video. También, si les gusta mi contenido, por favor, ayúdenme en Patreon suscribiéndose por un par de dólares. Ayudarán a la generación de contenido de esta humilde servidora. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Si tienes cualquier otro tip sobre comprar zapatillas para considerar, por favor, en el comentario. Así que amigos, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Adiós.